Bueno, para el caso de Centroamérica, sí, en efecto, Costa Rica es uno de los países que más tiene smartphones, que más tiene terminales inteligentes a disposición de las personas. Esto tiene que ver un poco con, en primer lugar, el poder adquisitivo de los costarricenses, pero adicional a eso, con las facilidades que se ha dado a través del gobierno, de que no se cobra un impuesto selectivo de consumo como se cobra en el caso de Nicaragua, que es del 20%. Así que esto lo hemos categorizado como una limitante, en la cual hemos expuesto al gobierno la importancia de que quite ese impuesto en donde no requiere tenerlo, porque toda la región Centroamérica no lo tiene, salvo Nicaragua. Así que en Nicaragua esto le ha servido de una limitante para poder avanzar más en traer terminales inteligentes al acceso de las personas. Ese 20%, ¿cómo se traduce al usuario? Directamente le afecta al usuario, prácticamente es si el valor del terminal cuesta mil dólares, en este caso el terminal se puede ofrecer a mil doscientos dólares aproximadamente por esta condición de este impuesto. Así que el tema, hemos tratado nosotros de subsidiar un poco el terminal celular, pero es que no debería de existir ese tipo de impuesto, no existe en la región Centroamérica ni Latinoamérica, y por ello es importante que Nicaragua avance en no tenerlo y buscar la forma de cómo nosotros nos comprometemos a traer más terminales inteligentes en beneficio de la gente. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.